La palabra compartir viene del latín com panis, que significa literal compartir el pan, comer el mismo pan. Hola, soy Max. Hola, soy Lalocerdia. Nuestro pan es la palabra, la cultura, el conocimiento y lo vamos a compartir con ustedes. No dejen de sintonizarnos. Esto es La Palabra Compartida. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Xochipilli Hernández en una nueva emisión de La Palabra Compartida. El día de hoy estoy muy contenta de estar aquí con ustedes porque nos acompaña un invitado muy especial. Él nació en Calquiní, Campeche, en 1952. Estudió Ciencias de la Comunicación y Pedagogía aquí en la Ciudad de México. Asimismo, estudió Agronomía con especialidad en Sociología Rural y también Traducción Literaria, ¿verdad, Jorge? Es autor de los libros Secretos del Abuelo, Las Nueve Preguntas, Lágrimas de Oro, Aquí no hables maya y La Ética del Perro. Ha sido condecorado con las siguientes distinciones. Premio Estatal de Periodismo por el Estado de Quintana Roo, el Premio Internacional de Poesía en Rumania, el Premio de Literaturas Indígenas de América y el Premio Grants the Poet of the Year Award en 2016 por Nueva York. Asimismo, está escribiendo los siguientes textos. Estética Melódica del Verso Maya Contemporáneo, El Despertar del Alba y El Sueño del Ciego. Él es poeta, narrador y ensayista. Él es Jorge Cocompech. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. No, gracias a ustedes que nos siguen a través de este medio de comunicación. Asimismo, nos acompaña aquí Maximiliano Cidel Prado. Hola, Max. Hola, Jorge. Hola, Xochitl. Muchas gracias por acompañarme en la palabra compartida. Yo quisiera que comenzáramos hablando un poco sobre cómo es que surgió tu interés por la literatura. Bueno, la literatura siempre ha estado en el interés de nuestra tradición oral en la cosmovisión maya peninsular. En la comarca donde yo provengo se escribieron tres libros muy importantes. El más antiguo, porque trae un maya con complicaciones en la lectura, y desde luego esto obedece a que tiene un maya muy antiguo, se llama El Ritual de los Bacaves, que se escribe a ocho kilómetros de la cabecera de mi pueblo, que es Calquini. Pero a cuatro kilómetros rumbo a Campeche, se escribe un extraordinario texto que algunos ponen en duda de su autenticidad por las fechas y por algunas marcas, que se llama Los Cantares de Zitbalche. En Calquini se escriben dos libros, dos textos, El Códice de Calquini, que habla de una miscelánea de cosas que ocurren antes y después de la llegada de los españoles y la carta de los diez caciques al rey Felipe II. Entonces, yo provengo de una comarca donde hay literatura, donde hay escritura. Entonces, somos herederos de esa vieja tradición. Antes de la escritura, desde luego, la antecede la oralidad. Y yo precisamente escribo textos que recuerdan los relatos que yo recibí durante mi infancia, desde en maya hasta el español, en mi pueblo. Porque somos un pueblo con naturaleza por la oralidad y por la escritura literaria. Sí, y vaya, a mí me resulta muy interesante que menciones esto, porque finalmente hay una gran tradición de literatura maya. Estos libros que mencionas, alguna vez los hemos leído, los hemos escuchado, los hemos visto en diferentes medios culturales. Entonces, qué padre que tú puedas hablar de esta tradición tuya, tan tuya, de tu lengua. Sí, mira, y es que omití decir que el Popol Vuh, ese libro que se escribió en Quiché, algunos de sus estudiosos señalan que tuvo la ruta justamente desde Chichén y después pasó a los Quichés. Entonces, quiere decir esto, uno puede inferir que el Popol Vuh o esa mitología se escribe desde la cosmovisión maya peninsular. Pero quienes mejor lo desarrollan, y eso hay que admitirlo, son los Quichés, ¿no? A mí la primera parte me fascina mucho, porque primero la creación del mundo, después de que se crean las cosas, el mundo, el universo, la tierra, la agua, los pájaros, ¿dónde van a vivir los pájaros? Los dioses, Vitol, Sacol, Alom, Cajolom, Tepeo, Cucumats, dicen, necesitamos crear otros seres que nos agradezcan, que nos adoren, que nos veneren. Entonces, lo intentan con el barro, lo intentan con la madera, fracasan, porque no agradecían a sus inventores, a sus creadores, creador, formador, dice el documento del Popol Vuh, y finalmente crean al hombre. Entonces, tienen que ir a Pashiliacayala, porque les informan unos animales, que ahí está el maíz amarillo, el maíz blanco, y entonces se crea al hombre. Pero vio que esta creación, que los hombres veían más allá de las cosas, y dijeron, no, estos terribles son igual que nosotros. Entonces, para que no compitieran con los dioses, les ponen un velo y ven corto. Por eso nosotros vemos corto, porque no podemos ser dioses. Claro, y vaya, me parece interesante esto que mencionas del Popol Vuh, que finalmente, pues yo creo que tiene que ver también con tu escritura poética, ¿no? Un poco esta tradición que tú rescatas, o a lo mejor lo que tú observas como escritor. ¿Cuáles son los elementos que tú tomas para escribir poesía? Mira, yo de pequeño, mi abuelo tenía una huerta al oriente de Calquini, y más allá, sobre ese camino, el Nohbe, se iba uno hasta el sitio arqueológico que hoy se conoce como Ushmal. Entonces, Ushmal, de Calquini, Ushmal, entre 42 o 47, no recuerdo el número de kilómetros, pero nosotros lo caminábamos porque íbamos a hacer ceremonias. Yo el Popol Vuh lo oí primero por la vía oral, por decirlo, valga la redundancia, para mí el Popol Vuh me llega por la vía de la oralidad, Doña Mila Puc, que era una señora que nada más hablaba maya, nos contaba debajo de las cuevas, en la época de la canícula, que hacía mucho calor, que son 40 días, en este julio y agosto, los teníamos que meter debajo de las cuevas a hacer tejidos, a hacer sombreros, a hacer algunas artesanías propias con la palma de guano. Entonces, para entretenernos, nos relataba cuentos, historias, que yo descubro después en el Popol Vuh. Es decir, el Popol Vuh caminó por la vía de la oralidad antes de que yo lo leyera. Y aún más, la traducción que a mí más me gusta es la de Enrique Samkolov, porque le devuelve su originalidad poética que tiene el Popol Vuh. Después leí, desde luego, el Chilambalam de Chumayel, ese sí lo leí, y la parte que más me gustó del Chilambalam de Chumayel fue el Katnat, el preguntador. Leí, hijo, ve a la milpa, tráeme una muchacha blanca, le dice el adulto a su hijo, y le dice, tráeme una muchacha blanca que quiero bajarle las faldas. Lo que le está pidiendo es que vaya a la milpa, saque las jícamas, y al pelarlas les va bajando la falda. Pero luego, más atrevidos todavía, este iniciador, son acertijos. Este le dice, hijo, ve a la milpa y tráeme una señora con unas nalgas pronunciadas. Ay, qué grosero, uno pensaría. No, que vaya y traiga las calabazas grandes, que tienen esas características. En fin, hay poesía en todo lo que nos dejaron escritos nuestros antepasados. Historia, una miscelánea de cosas que hay en el Chilambalam, en el Códice de Galquini, que fueron las cosas que a mí me alimentaron el alma, que finalmente me condujo a la poesía. Y quizá aquella vez, cuando un amigo que vive ahora en San Juan del Río, se llama Héctor Turiza Pinto, me mostró, porque yo no conocía, un peso. Y me dijo, mira, Jorge, aquí, al reverso del billete de peso, aquí está el monumento a la independencia nacional. Yo voy a México, yo conozco eso. Y para mí, ir a México de mi pueblo, de la Ciudad de México, era como viajar de aquí a Pekín, eso era imposible. Entonces me dijo, ¿y dónde lo puedo ver? Súbete al árbol más grande de tu casa y lo vas a ver. Y entonces ese día yo llegué, me subí al árbol más grande de mi casa y lo único que alcancé a ver fueron los techos y las torres de las iglesias. Pero el viento me meció. El viento esa vez me meció y cuando yo bajé del árbol, la caricia del viento me hizo ser diferente, me convirtió en poeta, me dotó del hálito poético que quizá yo necesitaba. Wow, Jorge. Y ya entrando en materia, hablando un poco de tu poesía, a mí me gustaría que nos leyeras algunos poemas, tanto en maya como en español. Me sé uno de memoria, que es el más conocido. Se llama Unajilapishán, la casa de tu alma. El maya dice así, Atane, Unajilapishán, tu menti kushana la tzelo. Te uchbenchal nina, tu xkukasalakahtalil, tiku patal atang. Lebetike mawokol ukimil awinklil, mishawokol ukimil apishán. Awinklile mantatskupatal, ichujichapalal. La casa de tu alma. Tu idioma es la casa de tu alma. Allá viven tus padres y tus abuelos. En esa casa milenaria, hogar de tus recuerdos, permanece tu palabra. Por eso, no llores la muerte de tu cuerpo, ni llores la muerte de tu alma. Tu cuerpo permanece en el rostro de tus hijos. Tu alma permanece en el fulgor de las estrellas. Pues es muy lindo lo que nos cuentas, Jorge. Me parece también muy cierto. Me quedé con esta parte, por ejemplo, en la parte mítica de la poesía. Dicen que la palabra poética es una palabra semiencarnada, porque está tanto en la parte espiritual y en la parte terrenal, compartiendo al mismo tiempo. En ese sentido, ¿crees que en esta parte oral de tu poesía se alimenta de esta parte mitopoética? Al momento de que nos cuentas un poema de memoria, pues participamos otra vez de esta larga tradición oral y también de esta larga tradición mitológica que nos trae esa cuenta en cada poema. Mira, yo tuve un abuelo, mi abuelo el padre de mi madre, don Gregorio Pech, hijo natural, porque él era hijo del capitán Paulino Bersunza, ya que su mamá, doña Josefa Pech, enviudó y se fue a trabajar de sirvienta en casa de don Paulino Bersunza. Se embarazó mi abuela, bueno, mis abuelas, y nació mi abuelo. Y mi abuelo, como era un hijo natural, se quedó con el apellido de su mamá, y para mí mejor. Entonces, él estaba en permanente comunión con la tierra. Un campesino es una persona que ama a la tierra y no la cultiva tanto por la lógica de la ganancia como su sustento. En la cosmovisión nuestra, la tierra es la madre, es la mujer, en ella se siembra, ella nos da frutos, los frutos de la huerta donde yo viví, los mangos, las naranjas, los chicos zapotes, el mamey, todos esos frutales que yo disfruté cuando estaba en la huerta, en esos años en que él me enseñaba rituales y ceremonias, se convirtieron en poemas. Los frutales de los que yo comí, de los que yo cultivé, de los que yo regué, porque nosotros sembrábamos maíz, frijol, chícharo, todas esas cosas que requeríamos para comer, pero quizá el alimento que me nutrió la tierra fue algo que fue un prodigio para mí, me heredó la palabra del viento, el aroma de las flores, el color de las piedras, y eso a mí me convirtió en poeta. Wow, Jorge. A mí me gustaría que nos leyeras otro poema. Vamos a leerles un poema. Este es muy pequeñito, porque vamos a leer cosas pequeñas. Este es muy occidentalizado, a pesar de estar en maya, tengo uno reconocer la influencia del español, cuando dos culturas se encuentran, pues hace una cultura híbrida. Y este es muy pequeñito, y dice así, el poema que me pides no lo tengo. ¿Qué es lo que nos llaman? minan tän, kajakbal ti tauicho. Yetelteche katzip tik ken unek awicz kujilikob intiali. Ik anil kak atiktene minan tän, kajakbal ixtta jotel. Hebiz hae kuzib ta xikin taanobo kuximbalob El poema que me pides no lo tengo Habita en tus ojos Y tú le escribes cuando miran tus pupilas a las mías El poema que me pides no lo tengo Habita en tu piel Como el agua que escribe en tus oídos Voces que caminan en el álbum de tus sueños Guau, pues qué experiencia es escucharte Jorge Escuchar un poema tan conmovedor Con lo que yo creo que muchos nos identificamos Con los poemas amorosos Muy pocos, es un tema que yo muy poco escribo Escribo muy poco sobre el amor Porque el amor, más que un decir, es una manera de dar y ser Hay un pequeño poema, pero muy pequeñito Que se llama Su traducción al español es Sediento Es muy breve Ya llegando al final de nuestro programa A mí me da mucho gusto que me hayan acompañado el día de hoy Pues dos poetas Sí, porque yo conozco a Carlos Maximiliano Sid, no sé su otro apellido, cuál es Del Prado Entonces yo le di clases Cuando me invitó el maestro Oscar Luna Allá en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Ya en una clase Él estudió la especialidad de letras hispánicas Y a ti te conozco cuando coincidimos con Pilar Mainés Entonces, no puedo decir que somos viejos conocidos Porque el viejo de este programa soy yo Entonces, pero nos une mucho la poesía Esta vocación Por la libertad del alma Que sale y se expresa en las palabras Así es Pues les agradezco mucho a ustedes Que nos hayan acompañado el día de hoy Igualmente les reitero mi agradecimiento A los dos poetas que aquí nos acompañan Y espero que nos sigan sintonizando Que sigan dándole clic Que sigan viendo los programas de La Palabra Compartida Muchas gracias por acompañarnos Hasta pronto Hasta luego